Miqui Y cuando estás aquí no cuento ya Te quiero ayudar a ti, no me dejas concentrar Te vas sin despedir y tú me haces llorar, Miqui Oh, Miqui, escucha lo que dice mi canción Te dice como la rica Oh, Miqui, entiende lo que dice mi canción Te quiero a ti, Miqui Solo eres tú, Miqui, tú, Miqui Te quiero amor, Miqui Hey, Miqui Si me pongo a conversar, quieres discutir Te invito a patinar y un aire, quieres ir Te pones a temblar, te vas a arrepentir, Miqui ¿Tú crees que eres lo máximo de todos los demás? ¿Te sientes diferencia? No sé si sea normal De pronto, mami, no te quieras escapar, Miqui Oh, Miqui, escucha lo que dice mi canción Te dice como la rica Oh, Miqui, entiende lo que dice mi canción Te quiero a ti, Miqui Solo eres tú, Miqui, tú, Miqui Yo quiero amor, Miqui ¡Miqui!